Hoy es 16 de julio del año 2015, me encuentro en la ciudad de Santa Marta y quiero hacerles un pequeño recorrido por el hostal más allá. En este momento me encuentro ubicado en el centro de Santa Marta, ahí vemos lo que es la catedral principal del centro y yo estoy exactamente ubicado en la terraza del hostal, ahí está el loguito del hostal. Ahí en el centro, en el centro del hostal hay una piscinita pequeñita que cabrán unas 5 personas, muy pequeña, pero muy bonito pues. Y las habitaciones se encuentran ubicadas alrededor de esa piscina. Y aquí en la terraza hay una mesa de billar pool, hay una cocinita acá, aquí hay como una mini piscina para estarse y charlar con la gente. Hacia acá hay un bar-restaurante y básicamente eso consiste el hotel más allá, perdón, el hostal más allá. Me parece súper bonito, los precios son bien económicos, 30 mil pesos una noche en un dormitorio de 12 personas y 45 mil pesos una noche en un dormitorio con 6 personas y con aire acondicionado. Entonces es un pequeño recorrido para aquellos que tengan ganas de venir aquí algún día.